Buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Ahora no hay música épica ni nada, hay música de miedo, ¿por qué? Porque es un juego de miedo chavales, lógicamente Bueno, supongo que este juego ya lo conoceréis, ¿vale? Porque ha estado rulando por ahí por internet últimamente bastante Emily wants to play, Emily quiere jugar Como veis ahí al fondo se ven tres personajes, ¿vale? Que uno es la Emily, otro es un puto muñeco y otro es un payaso Los tres hacen funciones, ¿vale? Por lo que he leído Cuando nos aparezca la Emily en casa Lo que tenemos que hacer es mirarla mientras nos vamos O sea, tenemos que salir de la habitación mientras la miramos Si nos sale el payasete ese que sale a la izquierda Tenemos que quedarnos quietos, ¿cómo sabremos si sale el payaso? Pues se escuchará como una risa o algo así Por lo que he leído se escuchará como una risa o nos hablará o yo qué sé lo que pasará Pero bueno, en cuanto aparezca no podemos mover nada, ni el ratón ni nada Porque si lo movemos, ¡boom! nos asusta y hemos perdido Entonces tenemos que esperar a que se vaya Luego está el muñequito de la derecha como veis Ese muñeco así en plan con su traje y todo Que ese cabrón aparece en la habitación también con un sonido Para saber que está en la habitación Y cuando hace ese sonido tenemos que salir corriendo de esa habitación Porque si nos engancha pues nos meterá al susto Si salimos de la habitación no pasará nada Así que ya lo hemos comentado, ¿no? Vamos a darle a Nightwing No sé ni hablar, tío En inglés Venga ya Hello ¿Sí? Tu puta madre Madre mía Los pocos que me gustan a mí los juegos de terror Ya apareció una, ya estamos Y encima con los cascos a tope que llevo Espérate Más volumen Ahí O sea, yo chavales... Mira, ya está ahí O sea, ya está ahí, tío Qué puta fea es Ahora tengo que salir de espaldas Me cago, tío Me cago, o sea ¡Enfíjate! No, no, no me apagues Madre mía, Doco No puedo, o sea Voy a aguantar Un puto vídeo Let's play at midnight ¿Sí? ¿En serio? Qué miedo, loco Déjame coger el cuchillo No me deja Buah, tío No tengo cojones a moverme de aquí, eh Pick up Emily No sé qué No sé qué ¿Quién coño será Emily, tío? Su puta hija Hija de la gran puta ¿Esa es una linterna? Pero ahora puedo ¡Hola! Se ha metido en el agujero Y esto es una grabación ¡No la pongas! ¡No la pongas! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita, quita! ¿Y si me bajo allí donde está ella, qué? ¿La linterna la tengo encendida? Sí ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Susto me he dado! Poneos los cascos O sea, lo digo en serio, tío Poneos los cascos ¡Ah! ¡Hija de puta! Pero entonces Vale, pues ya sabemos que Pero esa quién coño, eh ¿Esa Emily no es? Bueno, ya sabemos que ahí no tenemos que bajar Hello ¿Qué piques? No sé qué poño ha dicho Vale, a ver Vale, ya estás aquí Puta de mierda Claro, como antes Entonces la Emily tiene que aparecer aquí también ¿La historia se repite o no? Supuestamente por lo que veo Tenemos que sobrevivir la noche, ¿vale? Son ahora mismo las 12 menos 5 Por lo que veo O son las 11 Son las 11 ¡Sí! ¡Se abre la puerta y todo! Quita, 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 quita Yo ahí no voy Eso es de gilipollas entrar ahí Yo... ¿La linterna la tengo? No, no la tengo ahora ¡Hol! ¡El muñeco, el muñeco! Se supone que tenemos que salir corriendo de la habitación Pero no hace nada ¡Qué miedo, tío! ¡Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido! ¡Hol! ¡Se ha ido! ¡Hol, hol, 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 hol! ¡Tú! ¡Que no sé para dónde ir! ¡Hijo de puta! ¡La linterna! Sí, al igual voy otra vez para allí ¡Escúchame! La linterna no la tengo ¿Cómo se encendía? ¡Hol, no me acuerdo cómo la he encendido antes, tío! Nada más por culo Me jodo ¡Mira, Emily! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¿La veis? Si miro para atrás, ¿qué pasa? Sigue ahí Me da igual, yo no me la juego Cierra la puerta, anda, corre He escuchado un golpe, ¿eh? Tío, qué puto miedo da estos putos juegos, tío ¿Qué, qué? ¡Uy, tío! Es que no puedo ni hablar, tío O sea, tengo que estar en silencio Porque si no me giño Es que no sé ni para dónde ir, tío Encima no te... ¡Mírale, Emily! A ver si miro para atrás Pues no pasa nada, tío Juega de mierda Es igual, yo por si acaso no me la juego ¿Aquí qué hay? Escúchame, que aquí no quiero entrar, loco El garaje ¡Escucha algo, tío! He escuchado como un boom ¡Hostias! ¿La estáis viendo? ¿La estáis viendo? ¡Amai! 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 ¡Curri! ¡Sal, sal, sal! Escúchame Que son putos dibujos, tío No te cagues Escúchame ¿Pero dónde está mi linterna, tío? No sé cómo la he encendido antes, tío O sea Estoy dando vueltas en círculos Me entran hasta escalofríos, loco Estoy dando vueltas en círculos como si nada, tío Tomas por culo No he ido pa' allí antes No sé lo que hay Tú, cierra esta puerta No me gusta ¡Y sigue ahí! ¿Y si voy pa' allí, qué? Vale, pues no voy No voy, no voy, no voy, no voy No voy, no voy, no voy Escúchame, hija de la gran puta Que... Que quiero saber qué hay en esa habitación, loco No me deja entrar ¿Y si entro con dos cojones, qué? Es que me ha apagado la luz, tío O sea, eso No me gusta una mierda que me apague la luz ¿Y esto no tiene sprint? ¿No corre o qué, tío? Un exotraje le tenían que poner a esto El lavabo No sé yo si es buena idea entrar a un lavabo, ¿eh? La última vez que entré a un lavabo en un juego de terror Había un puto feto desangrándose en la pica Y vine a la madre a matarme ¡Oh! ¡Me he cagado! ¿Ya lo hemos sobrevivido? ¿O tenemos que aguantar esto como Five Nights at Freddy? Que tenemos que aguantar unas cuantas horas aquí No, tenemos que aguantar unas cuantas horas Pero ¿y la luz? ¡No! ¡No la apagues! ¡Oh! ¡Oh! Una nota ¡Oh! ¡Que se me... ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Entro ahí! ¡Entro! ¡Me están apagando las luces! ¡Me están apagando las luces! ¡Y la luz! ¡Hay luz! No, entro ahí Tú loco, déjame en paz, tío ¡Cierra la puerta! ¿Dónde está la puerta? ¡Y la puta luz! ¡Que no quiero entrar! Encima... Pongo la espalda ¡Oh! ¡Ah, mai! ¡Sal, sal, sal! ¡Tú, loco! ¡Tú, tío! ¡Me están apagando todas las luces! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora qué? 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 ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡Abre! 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 ¡Hijas de puta! ¡Me están rodeando, loco! ¡Vamos, venga, con dos cojones, el comedor! ¡Se ha reído! ¡Oh! Ahora tenemos que mirarla hasta que se vaya, ¿no? ¡Vete, puta! ¡Oh! O sea, si miro para otro lado... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se acerca! ¡Se acerca la guarra! ¡Hija de puta! ¡Dónde está la mierda! ¡Oh! ¡Hija de puta! ¡Que me sigue! ¡Escúchame, déjame ya! ¡Que no quiero ser tu puto amigo! ¡Se ha ido ya, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú, tú, tío! Esto es una puta mierda, ¿por qué me apagan las luces, tío? ¡Que ahí no quiero ir, tío! ¡Me da miedo esa puta habitación! ¡Que quiero ir a la puta cocina! Tú, tío, me cago en su puta madre, tío. ¡Que pasen ya las putas horas! ¡Camina! Escuché una puerta, ¿eh? ¡Ah, mai! Madre mía Don't look at her No sé qué coño significa ¡Mira, la linterna! Antes no estaba ¡Madre mía! Bueno, ahora por lo menos tengo linterna, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¡No, no! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Madre mía, madre mía! ¿Me pone...? ¡Oh! Ya está aquí Ya está aquí Ya llegó ¡Hija de puta! ¡Oh! ¡Ah, mai! ¡Que se ha reído la guarra! ¡Ah! ¡Se está aquí! ¡Hija de puta! ¡Déjame abrir! ¡Mira qué cara de susto ha puesto, pobrecica! ¡Qué penita! ¡Ah! ¡Coño! ¿Para qué te dan la vuelta? ¡Gilipollas! ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado! ¡Hija de puta! Bueno, chavales Hasta aquí el primer episodio Porque no quiero que dure 20 minutos Ni 30 ni pollas Quiero que más o menos duren 10 minutos ¡Madre mía! ¡Qué gusto mala, hija de puta! Y nada Si queréis otro capítulo Apoyad la serie dándole like Ya sabéis Y dejadme vuestros comentarios Positivos o negativos Da igual O sea Los comentarios siempre son para bien o para mal Si son malos Son para ayudar Y si son buenos Pues Son para alegrar ¿No? Digo yo Bueno, chavales Lo dicho Espero que os haya gustado Le deis like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!